Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Me pasa el cuerpo tuyo Que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cucu y chacucruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 Y no hay nadie como tú Te busco No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Soy una vez como tú Puyo que a mí ama es tú Todos han subido los dos Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú Tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, ese cuerpo tuyo Que a mí ama es que de cú En un rato te busco Voy y te hago ropa Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo no hay nadie como tú Hoy yo sé si vican calos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Vale Hoy yo sé si vican calos Tú, tú, nadi Como tú, tú Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Adiós y 부o En un rato te busco Tú, hoy, está tu Aquí, aquí y ya Aquí, aquí, aquí Soy nadie como tú Puyo que a mi ama es que le Todos han subido los dos Puyo que a mi ama es que le Puyo que a mi ama es que le